También, va la indicación, Maradona, atención, le pega Maradona, gol, gol de Boca, Maradona, de penal, Boca, Juniors, uno, Racing, cero, Maradona. Junta, insiste Boca, Rabina, Carrizo, sorno más, Junta, pico, 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 gol, 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 gol. Revista El Gráfico. Presenta. Boca 91, campeonato clausura. Y don Antonio, la expectativa fundamental de esta noche que presenta Boca es el debut del señor Washington Tavares. Por eso, Walter, vos sabés que hay una gran expectativa en la hecha de Boca y una gran fe y esperanza. Yo creo que, bueno, vamos a tener que esperar, va a haber un poco este partido, vamos a ver los partidos de sus siglos. Y, bueno, ahí vamos a sacar a ver si realmente cambia un poco la suerte nuestra. Boca eligió a este hombre, Oscar Washington Tavares, uruguayo de Montevideo, 40 años, el maestro para todos. Alguna vez fue futbolista, se retiró en 1979 y al año siguiente comenzó con su gran pasión, la dirección técnica. Comenzó en divisiones inferiores, después tuvo a su cargo a Danubio, Wanderers, Peñarol, Deportivo Cali y también las selecciones nacionales hasta Italia 90. Boca lo fue a buscar, sabían de su estilo. Con el tiempo supo encontrarle la mejor posición a algunos jugadores. O explotar lo mejor de otros. Armó un equipo, tal como él mismo lo había dicho. Busco un equipo que sea protagonista siempre. Mi ejemplo es el Milan de Italia. Nunca vi a nadie hacer el pressing y manejar un partido como ellos. Pero atención que yo no pongo a Rigozaki por encima de todos. Para mí los verdaderos protagonistas fueron los Baresi, los Gullit, los Fanbasten. En Boca encontré jugadores a la altura de la propuesta. Y la historia empezó en Mar del Plata como casi siempre. Allí está, atención, llegó la torre. ¡La torre! ¡El arquero que salva! ¡Gol! 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 ¡Va aquí chuta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Gabriel Batisputa, Boca 1, Racing 0. Y lo que no había podido concretar durante sus llegadas en la primera etapa, aquí otra vez en una muy buena jugada de ataque, es Boca Juniors el que consigue el gol como hemos visto. Vean ustedes, la llegada, el enganche de la torre sigue hasta el fondo el remate. Hoy Cocheca alcanza a desviar, y Batisputa que viene a buscar el rebote conquista el tanto. Boca se pone al frente en el marcador, la sexta jugada de la torre. Rodríguez que venía por derecha a la cruza, y por el otro lado el pelotazo imparable. Pico, la torre, Abramovich, Abramovich, la torre, atención, la torre, la torre, la torre, la torre, ¡Gol de Boca! ¡Bien! 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 Y aquí lo tenemos. Yo decía, ¿qué le habrá dicho Tabárez a la torre, ¿no? Algo así como de ese vuelta y remate. Vean ustedes dónde está la torre. La puede parar, se acomoda, gira, gira bien, ¿eh? Le pega fuerte a la izquierda de Boicochea, una pelota imparable para el arquero. Batistuta y Dacilo Allí se acercaba Musladini para coordinar A ver Sánchez que devolvía Le quedó para Abramovich Y aquí está Batistuta que está habilitado Atención Batistuta Vino a Celo Pico por adentro Toque gol Tapia Gol Carlos Tapia Gol De boca Carlitos Tapia Boca 1 River 0 Sigue Tapia Aquí está Soni Ora Batistuta por adentro La torre La torre Batistuta solo Batistuta solo Tapia Gol 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 De boca Carlitos Tapia Boca 2 River 1 Y allí el capitán de boca Carlos Fernando Navarro Montoya Y otro logro Al igual que el año pasado Aquí en la ciudad de Mar del Plata Diego La Torre La levanta El que se acerca ahora es Carlos Tapia Allí viene Juan Simón La copa de oro es De todo Boca Juniors Que acaba de ganarle a River Plate Por dos goles a uno Abramovich Baja aires No puede aires Morales tapa Rodríguez Atención Tapia Qué mal que le entró Batistuta para primero Gol Gol De boca Gabriel Batistuta Boca 1 Independiente 0 Rodríguez Lo buscan a Batistuta Batistuta La torre solo por adentro La torre La torre La torre La torre La torre Para liquidar La torre Gol Gol De boca Lleguez Lleguez La torre La torre Boca 2 Independiente 0 Reacomoda Batistuta Antes le pegó A la derecha del arquero Veremos qué hace ahora Gabriel Y qué es lo que hace Miguel Batistuta Gol De boca Gabriel Batistuta Para ganar la copa A boca todavía le falta un gol Se viene Marquezini Como último hombre Tapia que va a tocar con Soñora O Soñora que la va a meter en el área Allí va Soñora Llega para Marquezini Gol 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 De Boca Juniors Que está ganando la copa Ciudad de Mar del Plata Muy bien y ya tenemos entonces la entrega del trofeo Allí está Navarro Montoya El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino Don Julio Londona Ya se entrega De la copa La noche inolvidable Primer turno de la copa Libertadores de América Primer partido Allí está la torre en el primer paso de una levantada espectacular Ganaba River 2-0 3-1 Junta desde casi fuera del área Acercó el resultado con un cabezazo impresionante Víctor Marquezini se desprendió por la izquierda Y le pegó con el alma Para igualar 3-3 Ya era hazaña Ya era delirio Pero todavía Faltaba algo más Tenía que ser él Diego Fernando La Torre Acompañó el desborde de Gabriel Batistuta Esperó el momento justo Y se recibió de ídolo Con esa media vuelta en el aire Entró para siempre en el corazón de la hinchada La noche inolvidable llegaba a su fin Pero no sería la última En el monumental La Revancha El gran goleador Gabriel Batistuta Comenzaba a dejar su sello Primero de penal El segundo Tras otra memorable jugada de Diego La Torre La Copa En ella también Boca dejaría estampado su sello Aunque en una ingrata noche de Chile Le cerraron el paso a la final Pero esa Fue otra historia El pelotazo fue para Russo Rabina que la devuelve Junta Tapia A ver qué pasa ahora Tapia Aquí la tiene Diego La Torre Batistuta solo por adentro Boca busca el primer gol Este es Diego La Torre Gol Gol De Boca Dieguito La Torre Argentinos Cero Boca Uno Ortega Presiona Villarreal Por eso se la lleva Batistuta Por eso la tiene Dieguito La Torre El autor del único gol Tapia Atención La Torre para la segunda La Torre Dieguito Te lo comiste Hermano Qué golpe Se perdió La Torre Y La Torre Provoca el desnivel En los últimos 15 minutos Del partido Porque es él El que se lleva esta pelota El que le toca a Tapia Que bien la devuelve Tapia ¿Dónde la pone? Y qué solo Qué solo recibe La Torre Detrás de Cáceres Otra vez Poniéndole el derechazo A la izquierda de Goyen Esta jugada Realmente fue buenísima En ataque Despejaba Simón Y arranca en el contraataque Diego La Torre Gabriel Batistuta La televisó muy bien Está evitado Tapia por adentro Boca busca el segundo gol Boca quiere liquidar el partido Gabriel Gol 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 De Boca Gabriel Batistuta Boca 2 Argentinos 0 Aquí arranca El jugador Villarreal Ortega Ortega Pico Batistuta Batistuta La Torre Para adentro Batistuta Batistuta Y se la deja Y se la deja Y Batistuta Casi queda mano a mano Casi les cruzaba Bien Goyen Macalister Sigue Macalister Señora que no Patricio Allí estaba Trapazo Atención Trapazo El arquero El arquero que llega Bogrovejo Que intentaba La recupera Navarro Montoya Se viene Diego La Torre Ahora sí que Boca busca el tercero Ahora o nunca Dieguito Gol Gol De Boca Dieguito La Torre Boca Tres Argentinos Uno Y antes había sido Simone que se había Escapado Y ahora vean Ustedes Allí Se va solo La Torre Macalister Que no llega Antes no había llegado Cáceres Sale Goyen Y la Torre Que es justo Le pega con la derecha Al costado de Goyen Ahora sí Comienza a gritar La gente de Boca Ya llegó Pico por la izquierda Aquí está Walter Pico Tapia detrás de la pelota Tapia solo Tapia 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 Macalister Tapia Goyen Batistuta Junta Batistuta La Torre Arrancó Muy bien Jugó mal Al offside Macalister Se viene Diego La Torre La pide Batistuta Por adentro Batistuta Que quiere Tapia Que llega Aquí está Tapia Atención Tapia Goyen Tiro de esquina Desde el sector izquierdo Favorece A Boca Juniors Otra vez Y aquí Tapia Entrando por la izquierda La manda pasada Para el otro lado Y la de la de la cárcel En la ejecución Diego La Torre Faltan dos minutos Tapia Diego La Torre Batista a mitad de camino Sigue Diego Busca el cuarto Boca Buscaba el cuarto Dieguito Saque desde el arco Qué partido De La Torre Qué factor desequilibrante En favor de Boca Y aquí lo vemos Otra vez Tratando de buscar En comba El segundo ángulo Marquezini Graziani Sigue Graziani Batistuta Batistuta y Cooper Le pegó Batistuta Gol Gol De Boca Batistuta Un golazo Boca uno Huracán cero Tenemos la posibilidad De ver nuevamente el gol El pase de Graziani A Batistuta Que amaga frente a Cooper Le pega en comba Y la pone en el palo Del sorprendido Puente dura Gana Boca En el arranque Del segundo tiempo Uno a cero Se viene el contraataque La Torre La Torre para Graziani Graziani para Batistuta Se viene el segundo Le va a pegar Batistuta Batistuta Gol 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 De Boca Batistuta Contraataque perfecto Grave error de De Felipe Boca dos Huracán cero Vemos la jugada de nuevo El error de De Felipe La presión de los hombres de Boca Graziani lo ve a Batistuta Que tiene toda la tranquilidad del mundo Para acomodarse y definir Tocando suavemente Ante la salida de Puente Dura Gana Boca Dos a cero Partido Definido La Torre Sigue La Torre Pico De Axalonga en el camino Rodríguez Está habilitado El remate La pelota que pegan Tomé Sigue Rodríguez Ingresa al área El remate de La Torre Gol 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 De Boca Diego La Torre Pico Soñora Lo acompaña Pico Más atrás Batistuta Sigue Pico Ingresa al área Sigue Pico Sale Bartero Batistuta Gol Gol De Boca Buena jugada de Walter Pico El toque al medio Y Batistuta pone Boca tres Unión cero Batistuta y Ligori Se viene Batistuta Tomé que quedó en el camino Sigue Batistuta Ingresa al área Sigue Batistuta Penal 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 Para Boca Juniors Ingresó Batistuta Con pelota dominada Y esto Puedo ocasionar El cuarto gol Para Boca Cuarenta y tres minutos Batistuta Gol Gol De Boca Desde los doce pasos Gabriel Batistuta Boca cuatro Unión cero Ramón Ismael Medina Bello Zapata Enrique Navarro Montoya Enrique Tapia Ahora quiere Batistuta El desquite Atención Batistuta Miguel que le vuelve a decir Otra vez que no Batistuta que insiste Este es Aput Y este es José Miguel Señora Aput Graciani en la izquierda Este es Diego La Torre Batistuta que es La Torre Gol 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 Tieguito La Torre Le pegué porque vi el agujero No la quise No sé si la quise poner ahí o no, pero entró justito arriba es un gol de otro partido será obra de D'Amato en el take vean ustedes un derechazo, la pelota se levanta, ¿dónde se va a meter? allá arriba, clavada en el ángulo imparable para Miguel la torre que domina la pelota que se arma, que levanta la cabeza y que saca ese derechazo violentísimo y cruzada arriba haciendo inútil la insinuación de defensa por parte de Miguel, que golazo realmente que golazo Horacio señoras y señores Francisco Lamolina dice que este es el quinto clásico consecutivo que favorece a Boca Juniors señoras y señores volvió a ganar Boca Juniors vuelve a ser el único puntero de este campeonato Junta que se abre ha tomado distancia Batistuta disparó violento gol de Boca a los 15 del segundo tiempo Gabriel Batistuta Gabriel Batistuta un cañonazo Simón se viene Simón Apul Simón la torre enganchó la torre al medio está Pico solito Pico gol gol de Boca de Boca Pico Boca 1 gimnasia 0 vemos otra vez la jugada la maniobra de Simón una serie de pases cortos finalmente entra Pico al área toca con derecha muy bien la pelota da en el palo y se mete buen partido de Pico y muy lindo gol del número 5 gana Boca 1 a 0 en la bombonera el centro le quedó a Soñora enganchó Soñora le pegó gol gol de Boca Soñora un golazo Boca 2 gimnasia 0 vemos otra vez la jugada el tiro de esquina la recibe Soñora elude a un hombre le pega el puntazo con fuerza con ganas una de las figuras de la cancha Soñora Boca 2 gimnasia 0 partido definido Aput que arranca nuevamente sobre el sector izquierdo se está acercando a Cuña lo va a enfrentar Videvich Dieguito que no Batistuta miren lo que le salió Graciani buscando el primero atención Graciani bueno Oscar Graciani Boca 1 él es 0 aquí se viene Aput esta es la última para el segundo de Boca atención Batistuta Boca 2 él es 0 la Torre Tapia Batistuta el pase para la Torre la Torre en medio para Graciani gol gol de Boca Graciani Boca 1 Deportivo Español 0 vemos otra vez la jugada la jugada para la Torre la Torre la manda al medio la engancha Graciani con derecha lo agarra contra pierna Catalano y gana Boca 1 a 0 Graciani Agüero que lo persigue por todos lados a Marchesini le queda para Diego la Torre Monge que lo marca sigue la Torre Iglesias que no alcanzaba Pico que buena paré con la Torre atención se viene otra vez Boca la Torre que quería Pico que toca gol gol de Boca Walter Reinaldo Pico Boca 1 Lanús 0 la infracción el perjuicio del hombre de Boca atención que se va la Torre por derecha sacó el centro carga Batista Tuta gol gol de Boca la Torre y Boca le gana Talleres 1 a 0 los días que no puede ahora Movis que busca la Torre la pide señora metió para Batistuta atención que se va Gaby viene Batistuta para darle Dominguez que salva señora que viene Graciani para el cabezazo gol gol de Boca Graciani Boca 2 Talleres 0 Oscar Alfredo Graciani 27 del primer tiempo notable lo de la Torre el pase que le puso a Batistuta se lo perdió el Gaby el centro de señora para que Graciani meta ese cabezazo y ponga Boca 2 Talleres se vino Carranza a la derecha Ortega Sánchez Pico con él Di Stefano que no Pico que sí Graciani acompaña Orteguita la pelota es para Boca Juniors Graciani Soniora Pico allí había tocado la Torre se viene otra vez Pico Pico Batistuta solo Batistuta ahora o nunca Batistuta Batistuta gol gol de Boca el goleador ahora sí único del campeonato Gabriel Omar Batistuta Boca 1 Racing 0 jugando prácticamente con los hombres en línea en el fondo de Racing sale el pase perfectamente habilitado está el jugador Batistuta enganchado del otro lado del lado de afuera el hombre de Racing Batistuta ante la salida de Goicochea toca con derecha ayer allí le pegó Soño la Batistuta que la quiere por adentro Borelli que lo estaba marcando Pico que incite Di Stefano que no puede allí está Pico atención Pico Graciani también la torre para el segundo la torre gol gol de boca Diego la torre boca 2 Racing 1 cuando mejor estaba jugando Racing cuando los últimos minutos lo había tenido Mañatoda boca punto tal que Goicochea no tocaba la pelota otra vez por la derecha la torre recibe baja la pelota se abre y se la cruza muy bien la Goicochea sobre el otro lado otra vez de la derecha el envío la torre que va hacia la pelota la domina gira y la pone en el otro apago Gabriel sigue Ramón Archesini Borelli sigue con Batistuta Estefano está con Graciani la torre libre el entro Tapia Batistuta pago gol 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 de Boca Gabriel Omar Batistuta Boca 3 Racing 1 y así viene le pega con lo que puede o la pelota le pega en la pierna ¿no? porque realmente es casi así la pelota pegó en el palo lo dejó parado a Goicochea a Goicochea pareciera que la pelota le pega directamente a Batistuta y no Batistuta a la pelota Batistuta cruza hasta allí Fabri aquí lo están buscando a Tapia atención Tapia saque de esquina saque de esquina favorece a Boca Juniors desde la derecha aquí está Carlos Tapia que pelota realmente difícil porque allí se acomoda el jugador Tapia levanta con la izquierda Manotea Manotea Goicochea por arriba del travesaño un pelotazo cruzado realmente muy difícil Tapia en el contraataque Diego La Torre Graciani estaba detrás de la pelota quiere decir que está habilitado Batistuta también que quiere Graciani allí está Batistuta Batistuta para el cuarto Batistuta ¡Gol de Boca! Gabriel Omar Batistuta el tercero de Batistuta el cuarto de Boca Boca 4 Racing 1 y ahora sale el contraataque después que Racing había perdido inexplicablemente una pelota en tiro libre a favor allí va el pase para Batistuta va ingresando frente a la salida del arquero lo espera Goicochea va sin el ángulo del área chica le pega Batistuta abajo Goicochea que tarda en reaccionar y la pelota que ingresa casi por la mitad del arco hay algo que es casi inexplicable de un tiro libre a favor el mismo Racing se encargó de poner un contraataque de tres hombres contra un solo defensor cuando había adelantado a sus dos centrales para ir a buscar el cabezazo le regaló toda la posibilidad del contraataque a Boca y lo pagó carísimo y el décimo contraataque para Boca Pico arrancó en su campo está habilitado Batistuta la quiere la torre Reynoso que se desespera la torre para la goleada la torre la torre Goicochea que no la torre gol 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 de Boca que evitó la torre la torre Boca cinco Racing uno la gran diferencia lo buscó muy bien Ortega en la jugada anterior y sale el contraataque de Boca después que Racing había tenido la oportunidad y se fue Batistuta cómodamente haciendo tiempo todos contra un solo jugador se va Batistuta con la pelota la cruza para el otro lado la torre y la torre va a esperar que salga Goicochea que no le pudo ganar los mano a mano a los adversarios le amagó para afuera la enganchó con derecha y pone un nuevo gol para Boca había despejado Soñora Graciani Graciani tres contra uno Di Stefano que está desesperado Batistuta 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 el primer set va a ser para Boca Batistuta Batistuta solo Graciani Batistuta Graciani que no pudo Di Stefano Villarreal la torre la torre la torre la torre la torre Goicochea Di Stefano solo Morelli Fabri que no alcanzaba esta fusa que intentaba Di Stefano el rebote Morelli otra vez Morelli no hay espacio Morelli y el mono estupendo aquí también hay un párrafo especial para la importancia de Navarro Montoya no todo es responsabilidad de Racing Racing ha buscado muchas veces y Navarro Montoya ha dicho no Carranza Rabina esta fusa a put esta fusa la torre solo esta fusa está habilitado Batistuta por adentro Boca quiere el sexto Boca quiere el primer set Batistuta llega Graciani gol gol de Boca Alfredo Graciani Boca 6 Racing 1 que bien puesta esa pelota por la torre para esta fusa y esta fusa que levanta la cabeza porque lo ve entre la Batistuta por el medio viene el centro cabecea con riesgo Batistuta no detiene Goicochea una pelota que parecía que era del arquero y aprovecha llegando de frente hacia el balón Graciani junto con la torre toca Graciani frente a un arquero ya casi derrotado para poner el 6 a 1 esta es la gran diferencia que ha existido entre estos dos equipos cuando Racing encontró la oportunidad apareció Navarro Montoya cuando Boca supo fabricar su oportunidad no perdonó Graciani ahora apura Tapia lo busca la Graciani justo que Anapkis Quiroga otra vez la torre que presiona Batistuta que también presiona por eso gana Batistuta la torre para Graciani está habilitado atención este es Alfredo Graciani para la zurda Graciani llega Batistuta Cerraba Suárez le pega Tapia para el gol Gool de Boca Carnitos Tapia Bandillo 0 Boca 1 Graciani Pico que se acerca Graciani Pico Lugo que marca Soñora que auxilia Soñora este es el chiche Soñora Soñora y este es Lleguito a la torre y este es Carlitos Tapia y por adentro lo busca la Soñora atención Soñora buscando el segundo Soñora Gool 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 de Boca Diego Chiche Soñora Mandillo 0 Boca 2 Rabina se mete en el área Franco que lo agarra Batistuta Junta que llegó Rabina también así venía el garechazo de la mano Gool 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 De Boca Gool Gool que quiere ser campeón uno V 0 Pico insiste Boca buscando primero Pico allí la tiene Tapia Tapia atención Tapia saque desde el arco para San Lorenzo y se fue y se fue Boca y va el envío de Pico Tapia le queda en la derecha a Tapia la pelota Graciani le viene por adentro también la torre Tapia prefiere buscar por el lado del segundo palo Tapia a mitad de camino Garrizo aquí está Junta Batistuta sigue Batistuta Graciani por adentro sigue Batistuta para entrarle Batistuta estupendo Ruiz Díaz que bueno lo de Batistuta y que bueno lo del arquero realmente lo de Batistuta porque va a buscar la entrega sobre la izquierda se saca un hombre de encima se perfila para derecha y le mete violentamente el derechazo el arquero voló como vieron ustedes arranca en el contraataque para San Lorenzo Leo Rodríguez esto por ahora es brisa siempre se tira Leo Tapia está habilitado Batistuta por Batistuta por Boca por el campeonato Batistuta Sandoná hay tiro de esquina desde la izquierda favorece a Boca Juniors el Toto García caído Tico que pide auxilio así se va Batistuta en vez de pegarle fuerte como le había pegado en la otra el ángulo no es bueno realmente entra Graciani por el otro lado toca la pelota por el medio Tapia Patosas que no puede Carrizo tampoco la torre hizo visera con su mano derecha Diego Luis Soñora sigue Soñora Montenegro que no se viene Boca atención se viene Boca Soñora el que lo está marcando cruzando es Valarino está solo Tapia Chino para pegarle con la de palo Rabina levanta la mano como último hombre Sandoná lo está tomando la torre para Tapia Graciani que quiere Graciani 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 que rizo con él Graciani llegaba Batistuta Valarino que no Carrizo Junta insiste Boca Rabina Carrizo sorno más Junta Pico 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 ¡Gol de Boca campeón, Walter Pico! ¡Boca campeón 1, San Lorenzo 0! Allí toma la pelota Pico. Tapia se la quiere sacar, lo deja pasar, remata. Se debía en balarino, se eleva sobre el cuerpo del arquero y se le mete por arriba. Ayudada indudablemente en su trayectoria por el pie de balarino al rozarlo, la pelota descoloca al arquero y pasa sobre el cuerpo del número 1 de San Lorenzo del Mar. Pico que tomó con decisión. ¡Andy Tuta! Se viene Diego, por Diego, por Boca, por el campeonato. Este va a haber sido el más claro o la oportunidad o circunstancia más neta y más fácil de todo el partido. Allí se le va a la torre. Muy bien. Luego puede cruzar Balarino. La tiene picando la pelota. Entonces, como él le quiere pegar casi de costado y con la cara interna de la derecha, la desvía por arriba. La torre llegando al área. Será el último partido con la camiseta de Boca, quizás, este encuentro de Diego La Torre. Barrera abierta. Saiz le pega a Bate. Muy mal. Señoras y señores, ha terminado el partido. Boca Juniors, ganador del torneo de primera división. Ha logrado el derecho de enfrentar a Newell Solboy de Rosario para saber quién es el campeón de la temporada 90-91. Allí, todos los jugadores, todos los de Boca, festejando con sus hinchas. Simón que se trepa al alambrado. Con Diego La Torre, ganda, comienza Boca a dar su vuelta olímpica. ¡Aloj! Soñora, que había recibido de Pico Otra vez, Walter Reinaldo Pico La torre ya está en el punto del penal Soñora, para Tapia, justo para la zurda Tapia ¡Wirks! La hizo muy bien, Diego, la torre Allí está, la torre Se viene otra vez, Dieguito La torre La torre con Graciani, atención, Alfredo, Graciani Bati, tú estás solo, Graciani Graciani, para Bati, atención Bati, que quiere, Bati de zurda, Bati ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca campeón! ¡El goleador! ¡Gabriel Batituta! ¡Boca campeón, uno! ¡Latense, cero! Y qué buena fue la jugada Cómo defiende Boca esta pelota en ataque Porque van a ver ustedes Que va a buscar Graciani allí Detiene Acomoda el cuerpo Defiende la pelota Gira, va a tocar hacia atrás Viene el envío hacia atrás No llega el hombre de Platense Batituta Se acomoda Con derecha para zurda Y le mete un zurdazo Que Biers no puede ni siquiera desviar Apenas si lo pudo hacer Fue muy bien defendida Por la gente de Boca La pelota en el área Mientras que La gente de Platense No encontró la reacción Para tomar las marcas Una pelota que Batituta Acómoda con derecha Para zurda Y un zurdazo realmente violento Se viene Maldonado Sobre el sector izquierdo La quería Nanini Juan Ernesto Simón Este es Dieguito, la torre Atención La torre por Boca Por la despedida La torre, la torre A celo, la torre A celo, la torre Gol 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 De Boca campeón Por Diego Por Boca Por la despedida Diego La torre Boca Boca campeón Amonestado Amonestado La torre Toma la pelota En tres cuartos de cancha Deja al último defensor El arquero había salido Yo creo que demasiado rápidamente El arco De todas maneras Advierte la torre Esa maniobra Engancha abriéndose Hacia su derecha Y con la derecha Precisamente Cruza la pelota Apuntando Con absoluta cantidad ¿A dónde ponerla? ¿Lo amonestaron en la torre? Sí, por la camiseta Sí, sí, sí Y entonces la mala intención Que hubo durante el partido Pegando de atrás ¿Para qué era? Hay tiros de esquina En ejecución Dieguito la torre Se viene Rabina Y también Moya Buscando el área La torre Batistuta Se le devolvieron A Clarence El turco Aput Vamos Aput Y se sigue el tercero Pico ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡De boca campeón! Walter Reinaldo Pico Boca campeón Tres Platense Cero Y los dos últimos goles Este es el último Vean ustedes De dónde le pega Pico Pero dónde la va a poner En el ángulo Exactamente en el ángulo Decía Los dos últimos goles De este partido Parecen que hubieran sido De otro encuentro Y no precisamente De este ¿No le grita más Serrano Pica piedra Pico? De todas maneras La pelota que viene Jugada en córner corto Desde la derecha Le engancha hacia atrás Aput Que amaga Que espera Que le entrega Pico en definitiva Pico que mide Y clava El pelotazo arriba En el ángulo superior derecho Señoras y señores Fiesta para esta consagración Del club atlético Boca Juniors Como el mejor Del torneo Clausura Ahora vendrá La lucha Por el campeonato En dos partidos El primero El próximo sábado En Rosario El otro El martes Aquí En la capital Federal Frente A Newville Solvois En el primer tiempo A los 26 minutos Gabriel Batistuta Puso el 1 a 0 En el segundo y último capítulo A los 39 En su partido de despedida Diego La Torre Puso el 2 a 0 Y sobre el final Walter Pico Dijo Que Boca termina Siendo el mejor Y en forma invicta Su participación En este torneo Boca Juniors 3 Platense 0 Que allí comienza Boca Juniors Ante su público Ante su gente A festejar La obtención De este torneo Los jugadores Con sus hijos Dando lentamente Y recorriendo Cada una de las tribunas Y cada una de las plateas A dar esta Vuelta Olímpica Están todos Los que juegan Y los que por alguna razón física Tuvieron que dejar momentáneamente Circunstancialmente El primer equipo Todos detrás de Carlos Fernando Navarro Montoya Tres engranajes Que son fundamentales Para obtener el éxito En cualquier actividad deportiva Y mucho más En el fútbol Uno Los jugadores Dos El cuerpo técnico Encabezado por el uruguayo Oscar Tavares Y tres Los dirigentes Con don Antonio Alegre Como presidente Y como Carlos Heller Como vicepresidente Tres elementos Íntimamente ligados Para llegar Y para lograr Este éxito Tres el principio Así es Que son fundamentales Hay un poco más Y no se va a dar Llego Y no se va a dar Pero no hay Y no se va a dar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 también a la indicación Maradona, atención le pegó Maradona gol de Boca Maradona de penal Boca y Urión uno Racing cero Maradona Junta insiste Boca Rabina Carrizo Sorno más Junta Pico 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 Gol Gol Revista El Gráfico Presenta Gol Boca 91 Campeonato Clausura Y don Antonio la expectativa fundamental esta noche que presenta Boca es el debut del señor Washington Tavares por eso Walter vos sabés que hay una gran expectativa en la hecha de Boca y una gran fe y esperanza yo creo que bueno vamos a tener que esperar va a ver un poco este partido vamos a ver los partidos sus hijos y bueno ahí vamos a sacar a ver si realmente cambia un poco la suerte nuestra Boca 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 eligió a este hombre Oscar Washington Tavares Uruguayo de Montevideo 40 años el maestro para todos alguna vez fue futbolista se retiró en 1979 y al año siguiente comenzó con su gran pasión la dirección técnica comenzó en divisiones inferiores después tuvo a su cargo a Danubio Wanderers Peñarol Deportivo Cali y también las elecciones nacionales gol de Boca Diego la torre cuando faltan dos minutos veinte segundos Boca dos Racing uno y aquí lo tenemos yo decía que le habrá dicho Tavares a la torre algo así como de ese vuelta y remate vean ustedes donde está la torre la puede parar se acomoda gira gira bien le pega fuerte a la izquierda de Boicochea una pelota imparable para el arquero Batistuta y Dacilo allí se acercaba Musladini para coordinar a ver Sánchez que devolvía le quedó para Abramovich y aquí está Batistuta que está habilitado atención Batistuta vino Celopico para dentro el toque gol Tapia gol Carlos Tapia gol de Boca Carlitos Tapia Boca uno River cero sigue Tapia aquí está Soni ora Batistuta por adentro la torre la torre Batistuta solo Batistuta solo Tapia gol 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 de Boca Carlitos Tapia Boca Boca dos River uno y allí el capitán de Boca Carlos Fernando Navarro Montoya y otro logro al igual que el año pasado aquí en la ciudad de Mar del Plata Diego La Torre la levanta el que se acerca ahora es Carlos Tapia allí viene Juan Simón la copa de oro es de todo Boca Juniors que acaba de ganarle a River Plate por dos goles a uno Abraham de la Copa la noche inolvidable primer turno de la Copa Libertadores de América primer partido allí está la torre en el primer paso de una levantada espectacular ganaba River 2-0 3-1 Junta desde casi fuera del área acercó el resultado con un cabezazo impresionante Víctor Marquezini se desprendió por la izquierda y le pegó con el alma para igualar 3-3 ya era hazaña ya era delirio pero todavía faltaba algo más tenía que ser él Diego Fernando la Torre acompañó el desborde de Gabriel Batistuta esperó el momento justo y se recibió de ídolo con esa media vuelta en el aire entró para siempre en el corazón de la hinchada la noche inolvidable llegaba a su fin pero no sería la última en el monumental la revancha el gran goleador Gabriel Batistuta comenzaba a dejar su sello primero de penal el segundo tras otra memorable jugada de Diego La Torre ¡Gracias!